El opus de ahí es como un poco raro, ¿no? Pero bueno, en la secundaria yo era como feliz ahí. ¿No es más raro el poder? No, creo que no, creo que no. Creo que no. No, pero el opus de ahí está bien. No se trata de hablar mal de nadie, o sea. María y David también está bien. Y el hecho de que sean así, no. O sea, también hay que entender que vienen de un país donde tuvieron una tradición. O sea, tampoco tenemos que estar así diciendo. Estos están bien, estos están mal. Pero sí podemos dar nuestro punto de vista, claro. Y mi punto de vista es que me sentí mejor en Maguendaville que en el opus de ahí. En el opus de ahí, aunque yo estaba muy contento, siempre estaban juzgándome y haciéndome sentir mal. No sé, pero en ese momento yo creía que estaba feliz. Y luego empecé a ir a una mezquita en la condesa. Me gustaba mucho porque han estado en una ceremonia de ciclo y de adoración. O sea, muy padre, entras en un trance. Yo tenía la comida, yo riquísimo. Pero había algo que era muy raro, o sea, no me gustaba. Luego estuve, me inicié en la masonería, que también fue como un tema muy importante para mí. Todavía lo es. Y luego consideré a ser un sacerdote juzguita. Entonces me fui a las vocaciones juzguitas, me dieron mi folleto, yo estaba muy contento estudiando. Me fui a Chihuahua con ellos. Y no me sentía cómodo tampoco, porque siempre estaba yo interesado en el judaísmo. Pero me daba como pena, como decía, no, es que al judaísmo no se puede convertir. Yo era como fan del judaísmo. Ese es otro tema, los que son fans del judaísmo. Como que uno es fan del judaísmo o uno se quiere convertir al judaísmo. Es una cosa como muy diferente. Porque se puede ser un católico amante de los judíos, no tienes que ser un judío. Pero cuando ese fanatismo se convierte en que ya realmente lo sientes, entonces yo no sentía esa cosa con las otras canales que explore. Y con el judaísmo sí sentí que era algo diferente. Alguien me recomendó leer la Torah y me la leí así en dos noches. No, es que aquí hay algo especial, aquí hay algo que sí es especial. No sé, es que tampoco se trata de comparar y hablar mal de las otras religiones, pero en el judaísmo encontré cosas que no encontré en las otras. Absolutamente monoteístico. Aquí no hay la mamá y la paloma y los santos. Que también es una manera de ver el mundo muy interesante, pero a mí me atrajo más el tema monoteísta absoluto. También me interesó, que es una tradición, porque ni siquiera es una religión, es un pueblo, una tradición muy antigua, que ha sabido amoldarse a todos los tiempos que pasan. Hay algo especial ahí. Yo no sé si ha sido que Dios realmente tocó al pueblo judío, o ha sido buena suerte, o yo no sé qué ha sido, pero algo especial tiene el judaísmo, que lleva tres mil años transitando entre los romanos, los asirios, y luego llega el holocausto, y no importa, y sigue, y sigue, y sigue. Algo especial tiene el judaísmo. Yo creo que justamente por eso es que en México, que es un caso muy especial, yo te digo mis 17 años, seguro todos acá tienen mucha más experiencia en el asunto, pero en la escuela que yo voy, que es en la Maguen, no sé lo que enseñaron. Ahorita, al día de hoy nos enseñan que el preservar es lo que nos ha mantenido en el camino todos estos años. Entonces, el hecho de mezclar entre nosotros, no estar muy abiertos a todo lo que hay en el mundo, significa continuar en el tiempo. Entonces, no es de que, no es xenofobia, o sea, no es miedo al extraño, miedo a que no se nos una así, no es miedo a que algo pase, que no continuemos. Son posturas diferentes porque, es verdad, si algo ha conservado el judaísmo, es que se conserva la tradición, pero otra persona te diría, no, lo que ha conservado el judaísmo es su capacidad de adaptarse. Y ninguno de los dos tiene razón, ¿sabes? Depende de quién lo diga. Para mí, el éxito del judaísmo, el éxito del judaísmo, ha sido que ha sabido adaptarse. Pero entiendo que hay comunidades que lo ven de otra manera. O sea, justamente no haberse dejado influir por otras culturas, es lo que ha preservado el judaísmo. Hay una gran diferencia de posturas, pero las dos son ciertas. Pues, un judío reformista dirá lo contrario. Una pregunta, este, ¿cómo? Bueno, primero también nos quiero decir que, o sea, como que es también una realidad. O sea, normalmente varios amigos y personas conversas que yo conozco, son los que, o sea, y no es que esté bien o no estén mal, pero son los que más se meten en la religión. Porque yo siento que mucho nosotros que no hacemos judíos, como que ya lo ves normal y que no tienes que, o sea, que te interesa, pero no es lo mismo que una persona conversa que se mete mucho más al judaísmo. Es algo, la verdad, muy bonito. Lo que te quería preguntar era que, ¿cómo tomó tu familia tu conversión? O sea, porque, o sea, yo no sé, o se convirtió en algo y, no sé, como qué piensas seguir haciendo. Pues, le pidieron un permiso especial al Papa. No, todo bien, mi papá estaba muy emocionado. Mi papá sabe mucho del judaísmo y su abuelo era judío. Entonces, para él era muy emocionante que yo me estuviera acercando a Dios porque se habla mucho del judaísmo, pero no se habla de Dios. Al final lo que uno está haciendo es buscando a Dios. Y buscar a Dios nunca está mal, ¿no? Entonces, mi papá ha estado muy emocionado con el proceso y le encanta a él. Y mi mamá también, están como muy contentos, extrañamente. Yo pensé que tal vez lo iban a tomar un poco raro. ¿Por qué iban a tomar raro que alguien quisiera acercarse a Dios? Es que también hay, yo creo que también hay diferentes etapas, ¿no? En mi caso, sí, a mis papás fueron descomulgados de la iglesia. Bueno, entonces sí fue un poco raro con mis papás. Pero mi papá siempre fue libre pensador. Dijo, mi madre que acabate. Y le digo, tú persigue tu vida. Y él, cuando nos íbamos a casa, fue por matrimonio también. Y cuando nos íbamos a casa, mi papá nos dijo, o sea, tiene que tener una sola religión. Porque si no, va a ser una causa permanente de separación en su matrimonio. Escojan cuál. A mí no me importa. Mi hija no sale de mi casa por matrimonio civil. Ustedes escojan cuál religión quieren establecer en su vida. Y mi marido dijo, yo no me convierto. Y le dije, sí, sin saber. Después de 12 años, bueno, fue una historia muy larga, muy difícil. Es que es muy seductor el judaísmo. O sea, si uno tuviera que escoger, creo que el judaísmo es más sexy, ¿no? No, ya no. Es más difícil. Es más difícil. No, pero si te trae más, a mí me trae también porque no te imponen cosas. Tú puedes hablar, discutir, etcétera. Es descriptivo y no normativo. Eso también. No, pero yo no sé por qué todo tu proceso. Yo lo viví. Yo dejé de sacar a mí hace 11 años. Y para mí era un conflicto de identidad. Vivir en una sociedad donde no pertenecía. Me diste mi cosmovisión, mi forma de pensar en un... Digo, de ver la vida y de la concepción de Dios. Finalmente me di cuenta que era judío, pero hice lo mismo que tú. Yo me leí el Corán, me metí al budismo. Y me entré a la UP y duré dos semanas. Ah, dos semanas. Dos semanas. Porque en mi investigación, no, la introducción pedagógica, me pusieron el lema... Como ejemplo, el holocausto. Dijeron que los alemanes tenían que... De la razón por que los judíos habían acordado de la economía. Y al día siguiente no me presenté y tuve que ir hasta hablar con el rector. O sea, digo, yo venía del Modern American School, una escuela laica y totalmente anticlerical. Entonces, siempre vi... Pero vi tu plato, tu proceso, iba mi proceso. Y casualmente a los 7 meses de que haber pasado eso, yo haber entrado a la ITAM, conocí a mi marido. Yo me convertí, se me estaba comprometida. Me dijo, y si te quiso, no te casas, ¿qué haces? Pues yo voy a Israel. ¿Qué? ¿Pero qué te trajo del judaísmo a ti? Desde chiquita, o sea, siempre me jaló, vivía en el moderno, tenía amigas judías, crecí con judíos. Yo le conté a mamá, la tenés que vi a una Kipá, y me acuerdo que tenía como 5 o 6 años, en Acapulco. Y me dice, la contestación no me acuerdo hasta el día de hoy. Mamá, ¿por qué es una Kipá? ¿Por qué es judío? ¿Y qué es eso? Y su contestación fue, es un pueblo que ha sufrido mucho. Esa fue su... Y la tengo grabada, tenía, no sé, 5 o 7 años, hasta el día de hoy. Obviamente, de los dos lados de mi familia se sabe que no hay venidos, ¿no? Esa es una realidad. Y bueno, después de que hice el trabajo de mi hijo, me doy cuenta, pues que, de los dos lados tengo feinos que están en los salarios de la discusión. Qué padre, a veces yo tenía una terapeuta, Jessica Kramer, que decía que cuando alguien se convierte en judaísmo, bueno, esto es como pensamiento mágico, es porque quizá alguien en el árbol genealógico, lo que es judaísmo y uno lo está como retomando. Sí, eso es lo que está en juego, lo que está en juego. Es que es el Ixon que era tía de mi marido, por lo que me importa, tú eres una mamá vieja. O sea, cuando me interrobaron, así como, ¿y por qué te quieres convertir? O sea, es que eres como una mamá vieja, que regresas. Hay un regreso a los de ellos, más que una convención. Pues yo también quiero decir que yo también soy de Leder, o sea, lo conocí, nada más que con la diferencia de que yo lo viví como 20 veces a Jalapa. O sea, era el que organizaba las cosas en Jalapa y se convirtió mucha gente en Jalapa y 20 familias están viviendo en Israel, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que pasar por otra cosa, ahorita es lo que veo, ¿no? Yo no sufrí todo eso, sino al contrario. Yo vine con una Biblia, una Biblia en hebreo, sí, con una Tanaj, y vine a Betisrael por primera vez, hablé y vine buscando iglesias judías y padres judíos y pues no había, ¿no? Entonces, todo eso, vine y hablé con el Rabino Leder y él me dice, venga, fui a Betisrael, me vio la Biblia y dice, ¿y usted dónde se la robó? Le digo, no, pues no, tenía 17 años. Y le digo, es de mi abuela. Y dice, ¿y ella dónde se la robó? No, pues tampoco se la robó, le dice que la trae de sus padres, ¿no? Y a última, bueno, vio eso, hablé con él, sí, por primera vez, y entonces me dice, ¿su abuela qué hace? Le digo, pues prende velas en el viernes en la noche y dicen que es bruja, ¿no? Entonces, no sé. Y dice, bueno, ¿la abuela es mamá de mamá o mamá de papá? De mamá. Entonces, usted es judío. Le digo, ¿qué es eso? ¿Sí? Y dice, ¿quieres estudiar conmigo? Y ya yo vine y estudié con él, ¿no? Y a última me di cuenta, mi abuela era judía, sí, y mi abuelo era Totonaca, ¿sí? Entonces se casaron, pero después supe que mi abuelo era también judío, porque hablaba ladino, hablaba, y luego lo obligaban a rezar en la Semana Santa, y si no iba, lo metían a la cárcel, ¿no? Y entonces todo eso, bueno, no quiero hacerlo a largo porque voy a hablar al ratito sobre el reconstruccionismo, ¿no? Yo soy el que está hablando sobre eso, ¿no? Pero quiero decir que yo no pasé eso. Es decir, pasé, cuando me dije, el rabino se va a convertir, y me dice, pero vamos a cobrar 300 dólares. No, pues ya supo que no voy a convertir, yo no tengo, ¿no? Y dice, no, pero usted contestó todas las preguntas, entonces ahora le vamos a dar gracias a la conversión, ¿sí? Y ya pasó, llevamos al rabino a Jalapa muchas veces, lo llevé a muchos pueblos, acá en Puebla y demás, ¿no? Entonces, pero viene el rabino Eliyahu Abihai, que es el que anda buscando a las tribus perdidas, y nosotros estábamos bien perdidos realmente, y nos encontró, ¿no? Entonces, y él los invita a ir a Israel, y se fue el grupo, se quedaron allá, yo me quedé todavía en Jalapa, ¿no? Entonces, cuando yo me quise ir, me dicen, sí, pero la conversión del rabino Leere no sirve. Entonces me dicen, la Sohnut. No, no, eso me dijeron la Sohnut, ¿no? Pero después, como me llevaba muy bien con el rabino, es que nací Abraham Barfel, y como él necesitó de mí que yo le presentara al arzobismo de Jalapa, entonces ya me conocía, porque quería hacer una cuestión de eso, de las religiones y el reconocimiento en el tiempo de Salinas, ¿no? Entonces, bueno, agarro al rabino, le digo, ¿sabe qué? Pues denme una carta, porque voy a ver al rabino Palti, y le digo, que me dicen que me tiene que dar los papeles, porque es la autoridad. Llego con el rabino, llego con la carta, me dice, ¿cuándo usted quiere convertir? No, pues tal día, bueno, le va a costar tanto, ¿sí? También. Y ni siquiera me cobró lo que dicen que cobran, ¿sí? A mí nada, me dijo, trajo el donativo, y me dijo, se lo pasé abajo en la mesa y ya, y ya quedó todo, no es cierto. Y entonces, un donativo bien, ¿sí? Y mis dos hijas, mi esposa, mi hermana, nos llevó a la migbe, y se acabó, nos fuimos a Israel a vivir, viví tres años allá. Cada caso de conversión es muy único. Ahora es poco tiempo y ya tenemos que terminar. Yo quería compartir al menos mi caso, pero cada caso...